Mil ojos mirando hacia mí De los tuyos no puedo huir Tu mirada me tiene encantada Si te dejo entrar estaré equivocada Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder El querer sentirte al amanecer De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar Conservar el asombro hasta el final Mil palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería No tengo temor De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro hasta el final Mil veces quise estar sola Vivir sin tu amor Aunque sea una hora Cada vez vuelve el llanto Y regreso a ti Es que te quiero tanto Mil pensamientos giran a mi alrededor Hacen que sienta paz interior Al pensar el porqué de esta situación En tus besos encuentro la solución De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro hasta el final De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro hasta el final De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.